La verdad es que fue muy valiosa la presentación del estudio, contamos con la presencia de muchos vecinos, creo que eso agrega valor. El estudio y la profundidad con la que se analizó la ciudad, con las oportunidades que tiene, con las proyecciones y demás, genera una inmensidad de posibilidades. Creo que eso es una buena instancia para la gente y no solo para quizás que quede como un estudio, como un documento inerte, sino como un documento vivo que se puede tomar valor para el municipio y construir una ciudad linda para el futuro. Tiene que ver con la planificación y adelantarnos en las cuestiones que van a impactar y esperemos a través de proyectos como estos de manera positiva, no solamente en Sierra Grande, sino en Playas Doradas y en Punta Colorada. Se trata de que hace ocho meses que están trabajando un equipo de urbanistas y equipos interdisciplinarios en cómo realizar y llevar adelante un ordenamiento territorial y la planificación de las distintas actividades comunitarias y generar un orden para que este impacto sea beneficioso. ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver con los proyectos de hidrógeno verde, tiene que ver con lo anunciado recientemente que es el proyecto de YPF y su oleoducto, la zona franca, bueno, todo eso va a generar desde mano de obra, actividad productiva, actividad comercial, nuevas escuelas, la ampliación seguramente del hospital, los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso es lo que estos urbanistas han volcado en un plan de aquí a los próximos años para que el municipio y la provincia tengan herramientas de planificación para poder ordenar todos y cada uno de estos procesos. Fue un plan de trabajo que iba a ser de seis meses, perdón, y se extendió a ocho por la complejidad. Bueno, aparecen situaciones de cuando uno viene a campo, digamos, y aparecen agendas que quizá en el diseño del esquema de trabajo no estaban tan presentes, se ve que para realmente poder hacer un trabajo serio, como creo que fue el que se hizo, se necesita un poco más de tiempo y fue, te diría que sin descanso, y las dieciocho personas más otras personas que inclusive de manera voluntaria se sumaron a hacer aportes, hemos trabajado sin descanso. Es una cosa primero pública, los planes son de las comunidades que los encargan, digamos, o de las representaciones democráticas votadas por la gente, así que son necesariamente un asunto público, porque tratan de manera completa de asuntos que son humanos, digamos, son sociales, son económicos, son biográficos, son educativos, así que son necesariamente maleables y abiertos, porque, bueno, un equipo profesional trabaja, hace el plan, lo entrega, pero después el plan vive por mucho tiempo. Nosotros venimos a ser continuadores, continuadoras de un plan que existe en Sierra Grande, que tiene 15 años. Duró 15 años y podría durar mucho más tiempo, si no fuera porque han aparecido novedades desde el punto de vista productivo, el proyecto del hidrógeno, el nuevo proyecto de YPF, que hacen que, bueno, que haya que cambiar un poco algunas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.